¡Bienvenido! 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 Solo y triste bajo el sol No hay nada que buscarte Joder 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 Y antes Tienen que estar Con las aguas Se necesitan de ti Que el calor Tuna De pronto Flas La chica del bikini azul Y de nuevo flas Hablamos sin hablar Un año más Me ha brillado Por impulsividad Que yo te vuelas Y no puedo más Y no puedo más No puedo más Y de nuevo flas En la chica del bikini azul Yo te vuelas Y no puedo más Y la chica del bikini azul Es posible no saltar Tal vez se no estallar Yo no sé si estoy quieto o estoy quieta Me muevo atrás La chica del Vicky Jesús Me muevo atrás Hablamos sin hablar No queremos hablar en lo más Me muevo atrás Me muevo atrás Yo no quiero bailar Yo no puedo bailar ¡Viva! 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 ¡Viva!